El emotivo video de Kate Middleton. El video emotivo de Kate Middleton marca un cambio en la manera en que la familia real británica comparte su historia. En un mensaje personal, la princesa de Gales reveló que ha superado el tratamiento de quimioterapia, aunque todavía se encuentra en el camino hacia una recuperación total. Este anuncio no solo sorprendió por su contenido, sino también por el formato. Un video estilo Instagram, donde Kate compartió momentos íntimos con su familia. Este enfoque es un contraste claro con la tradición de discreción de la familia real, que por siglos ha mantenido en secreto asuntos de salud para no mostrar vulnerabilidad. La reina Isabel II, por ejemplo, mantuvo una postura de nunca quejarse, nunca dar explicaciones. En cambio, Kate, la miembro más popular de la realeza, decidió compartir públicamente su batalla contra el cáncer, mostrándose cercana y vulnerable, algo que nunca se había visto de este modo en la monarquía británica. El video fue producido con calidad cinematográfica, mostrando a Kate abrazando a su esposo, el príncipe William, y a sus hijos en un ambiente familiar. Este cambio hacia una mayor apertura coincide con una tendencia iniciada por el rey Carlos III, quien también ha sido más transparente sobre su salud. En el video, Kate expresa lo difícil que ha sido el último año, pero también su alivio al haber completado el tratamiento. Este tipo de comunicación marca una ruptura con el pasado, según expertos, y es visto como un esfuerzo de la monarquía por adaptarse a los tiempos modernos y conectar con el público en la era de las redes sociales. Kate, con 42 años, representa una nueva generación de royals que se siente más cómoda compartiendo aspectos personales a través de estas plataformas, lo que refuerza la imagen de una familia más accesible y cercana. A pesar de haber pasado por momentos difíciles, Kate planea retomar sus deberes públicos gradualmente, aunque reconoce que la recuperación completa llevará tiempo. Este gesto de apertura es parte de una estrategia más amplia para modernizar la imagen de la monarquía, haciéndola más comprensible y empática para el público actual.